bueno este vamos a las tareas del clan ya estuve en ojo de halcón y ahora vamos a dirigirnos a el recorrido del tiro lejano bueno vamos ahí pero ustedes ven no que estoy con el outlack se ve no después a mí me pareciera que aparezco con este amigo con este en la partida me parece que aparezco con este no entiendo por qué pero bueno ustedes vean no está el aula digamos esto va a ser un lindo barbón Un lindo, lindo barbo. Te mira nefasta. A mí me tiraste granada y yo le tiré. Ay, ay, carajo. Pero carajo, hombre. No, acá no mata a nadie ya. Ay, qué rico. Qué gran bronca me da, amigos. No sé. No lo puedo creer, loco. Una baja. Una baja, gracias, señor. No lo puedo creer, loco. Le meto un tiro en todo el pecho. Cae, perdé un metro y no se muere, hombre. Pero, pero, hombre. Gente grande ya. Gente grande. Cómo se muere este cabrón. Ay, yo que soy malísimo, hombre. Hombre. Es que hago un corchazo, loco. Es que hago un re corchazo, loco. Es que hago un re corchazo, loco. No, bueno, 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 bueno. Qué pasa, qué pasa. Qué, 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 qué. Andá a dormir, loco. Una baja, qué divino, boludo. Qué divino. Y ahora viene el perro de mierda este. Madre mía, madre mía. No lo puedo creer. Si hay que venir con el Sniper ¿Por qué vienen con metralletas, loco? Ay, esta mira es nefasta Gracias al hombre que me lo mató de adentro Si no Por suerte, dos bajas Tres bajas Amigas, amigos Vengan a marcha Amigas, amigos Vengan a marcha Tres bajas y una asistencia superior. Muy lindo todo. Feliz Pascua. Como me me apusco. Tres bajas. Tres bajas. Objetivo casi completado. Llegamos. Madre mía, no hice nada, no salgo ni en el podio en esto ¿Está bajo una metralleta? ¿Entendés? Un sniper, el loco de que estaba ahí con un M16 Mucho más rápido el M16 No, no, te agarra y te limpia Ni en el podio salí Qué partida más triste Dos bajas me contó, ¿eh? Ustedes vieron que fueron tres Ojaldre ahí, ¿eh? Ojaldre que esto chamulla Este no te tira la data verdadera Ahí lo dejo, ¿eh? Así que nos estamos yendo con esta mentira que nos está mandando el juego acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!